Música 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 Desde la Consejería de Políticas de Igualdad, que lleva mi compañera Belén, que en la mañana de hoy no ha podido estar con nosotros, en coordinación con el área de juventud, pues estamos completamente orgullosos de que el municipio de La Brotava sea sede de esta jornada de Jóvenes y Armarios 2019. Cuatro días intensos que llevarán a cabo, donde abriremos las puertas de nuestro municipio para recibir a cientos de jóvenes que hablarán de salud, de feminismo, de la participación en política de jóvenes LGTBI, entre otras cosas, en resumen, hablarán de diversidad. Seremos escaparates de conciliación para toda España y para toda Canaria. Se ha trabajado en equipo desde el primer momento, junto a nuestro alcalde, para mostrar nuestro apoyo y colaboración en la realización de este tipo de actividades en nuestro municipio. Debemos agradecer al Grupo Joven FLGTB, a la organización de Diversa y al Liceo de Tauro por la participación activa en esta jornada. Desde el Grupo Joven de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales, la FLGTB, estamos convencidas de que estas son unas jornadas históricas. Y son históricas por cuatro motivos. En primer lugar, por la participación. Más de un centenar de jóvenes LGTBI de todo el país y de fuera de España, pertenecientes a más de 25 entidades, participarán durante el próximo fin de semana de unas jornadas en las que se han agotado las plazas en menos de 24 horas cuando las lanzamos el mes de julio. En segundo lugar, son históricas por una cuestión territorial. Y es que estas jornadas se vienen realizando desde hace muchísimos años en diversos puntos del país, pero es la primera vez que salen de la península y se hacen aquí, en el Valle de la Orotava, convirtiendo a esta comarca del norte de Tenerife en el epicentro del discurso joven LGTBI de todo el Estado. Del 31 de octubre al 3 de noviembre tendremos esa jornada aquí. En tercer lugar, estas jornadas son históricas por una cuestión que no nos cansaremos de repetir desde los colectivos. La interseccionalidad. Estas jornadas son las más interseccionales que recordamos de los últimos años. No solo porque participarán personas jóvenes, lesbianas, gays, trans, bisexuales y aliadas, sino porque también estarán presentes otras realidades que suelen ser invisibles para nuestra sociedad. Realidades que también están oprimidas. Personas racializadas, migrantes, refugiadas, personas con discapacidad y o diversidad funcional, personas VIH positivas visibles, personas neurodivergentes, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, estas jornadas son históricas por una cuestión de la oferta formativa que ofrecen. Porque tendremos una programación con más de una veintena de ponencias, conferencias, mesas redondas, con casi medio centenar de ponentes y con temáticas muy variadas. Lo comentaba antes el concejal de juventud, desde diversidad en las aulas a sexualidad integral, pasando por cultura lésbica contemporánea, salud mental, feminismo, capacidades diversas, entre otras. Este año la FGTV lo dedica, no hemos acabado aún el año, a los mayores en armarios, historia, lucha y memoria. Y es un pancarta del orgullo en Madrid, en el orgullo estatal. Nuestros jóvenes, como decía Sergio hace un momento, llevaba la pancarta de juventud que recuerda, juventud que transforma. Y yo me atrevo a decir que también es juventud que provoca, que provoca la transformación, que provoca el cambio en nuestra sociedad. Ahora mismo nuestras jóvenes y nuestros jóvenes, los jóvenes, porque no son nuestros ni de nadie, perdón, están sufriendo el acoso de la ultraderecha. Desde pequeñitos y pequeñitas y pequeñites hemos estado viviendo la homofobia, la bifobia y la transfobia en nuestras escuelas. Desde FGTV hemos apostado por una red de escuelas seguras, por las charlas del Red Educa en nuestra isla y en el Valle de la Orotava también se da esa formación. Y así todo, nuestras niñas, niños y niñas han sufrido acoso LGTB y fóbico. Ahora mismo la ultraderecha está atacando los avances conseguidos. Los avances en diversidad, los avances en transformar nuestras escuelas para que la juventud pueda vivir de una manera libre, sin homofobia, sin ataques, sin delitos de odio. Es un honor absoluto estar hoy aquí en la Orotava acompañado de esta gente maravillosa. Muchas gracias Francisco. ¿Qué decir? Felicitar en primer lugar a la FGTV por tantos años de lucha, por tantos años de lucha, porque gracias a ustedes, personas como yo, abiertamente cisgays, estamos donde estamos. Así que muchísimas gracias UGE, te toca acoger a ti este agradecimiento por tantos años de lucha, por tantos años de lucha. Muchas gracias a la Ayuntamiento de la Orotava y al Puerto de la Cruz y a esta comarca por este compromiso claro que tienen con la diversidad, con la diversidad. Muchas gracias y muchísimas gracias diversas por traer esta actividad, esta jornada a Tenerife. Habéis colocado en el epicentro del debate joven LGBTI a Tenerife, a la Orotava, y eso las convierte en nuestros amigos y nuestras amigas. Sois un colectivo joven, les felicito por estos cuatro años, sois un colectivo joven, pero no agrupáis solamente jóvenes, agrupáis más. Pero hacéis un trabajo maravilloso en esta comarca y habéis demostrado una inmensa capacidad de organización y un inmenso compromiso trayendo estas jornadas aquí y organizándolas. Yo primero que nada felicitar obviamente a diversas por ese cuarto aniversario, que no lo sabía y me parece un orgullo. Y más si cabe creo que tenemos que reivindicar el orgullo, y nunca mejor dicho porque estas jornadas jóvenes sin armario 2019 deben ser un orgullo para toda Canarias. Para la Dirección General de Juventud, por supuesto lo son. Para nosotros desde el primer momento, cabe decirlo, fue la primera actividad que una vez incorporada a la Dirección General de Juventud decidimos colaborar y decidimos participar, porque creemos realmente en este proyecto y porque no solamente creemos en unas jornadas de forma puntual, sino porque creemos en esa juventud transformadora que creo que están impulsando desde diversas y desde FEL LGTBI. De hecho, para nosotras yo creo que es un orgullo no solamente participar y colaborar con ellas, sino estar desde cerca viendo el trabajo diario que he podido observar prácticamente todos los días, como es una lucha continua poder organizar unas jornadas del tamaño tan grande que requieren estas, y para mí son unas jornadas sin precedentes. Sergio comentaba que son históricas, pero es que realmente no llegamos a valorar lo que para Canarias significa tener esta bandera de arcoíris, para mí la bandera más bonita que existe, la bandera de la libertad, en una sociedad como es la Canaria, que es una sociedad realmente abierta. Entonces, muchísimas gracias por traer la Canaria, porque para nosotras es un orgullo, y además para mí, si cabe, de forma personal es más orgullo aún que sean en el norte de Tenerife, en la Rotaba, muchísimas gracias, porque yo soy de los Ralejos, soy del Valle, y para mí aún si cabe, tiene aún muchísimo más sentido aquí. Bueno, yo según escuchaba, pues, que ya uno ya tiene unos ciertos años, pues, y conocí la idiosincrasia de la sociedad y de los municipios en los cuales estamos hace 30, 40 años atrás, me siento realmente contento en pensar las cosas empiezan a cambiar, las cosas están cambiando desde hace ya unos cuantos años atrás, a base del sudor, de las lágrimas, de los llantos y de la soledad de muchísima gente durante décadas. Yo cuando era joven compartí ratos con compañeros y compañeras mías que sufrieron literalmente el acoso continuo, no solamente el de la calle, sino el familiar también, que posiblemente es el más duro de todos. Y que esto esté ocurriendo aquí, en el norte, que esté ocurriendo en el ayuntamiento en el cual estamos, esperamos que el Cabildo, el Gobierno y los ayuntamientos de este valle estén aquí, queramos ustedes, esto es una señal que las cosas están cambiando, y están cambiando para bien. Gracias. 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 Gracias.